Somos una nación de 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región, que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes con un currículum prácticamente desconocido. Bueno, este también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder.